¡Salud! Gracias ¡Salud! Gracias ¡Hola mis pequeños kiwis! Como ya sabéis teníamos que probar otra vez inventos para fruta Probamos el de la piña en el anterior vídeo Os lo dejaré como siempre en la descripción Y no me funcionó, no sé, fue pésimo, horrible No me funcionó para nada Solamente hice zumo de piña y picado de piña importante Que eso no era funcionar ni era nada Me dijisteis que sí que os funcionaba Que yo lo hacía al revés Yo creía que la piña estaba madura Si otra piña nueva va a funcionar O espero que funcione Pero además os traigo una sandía Rica, rica Porque vamos a probar otro invento también para sandía ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a probar va a ser un cortador de sandía Pero no un cortador de sandía así grandote Como el que probamos de la otra vez En este caso necesitamos la sandía partida por la mitad Y lo único que nos va a sacar va a ser la parte que se come La piel va a dejarla en teoría así como limpita O lo va a intentar Voy a enseñaros primero este invento Lo sacamos de la caja Nuevo, nuevo, pero nuevo Como veis son una especie de pinzas Que aún no están en el plástico Que vamos a sacar Fuera Aunque parezca un aparato de tortura china No lo es Voy a explicaros como funciona esto Tenemos la piña cortada por la mitad Entonces pasamos este ganchito Ya directamente nos hace de pinza Y vamos a coger el trozo de sandía cortado directamente Y por último lo ponemos al plato Y disfrutamos O sea, ya Tiene que ser muy fácil Y si funciona Pues será fácil ¡Vamos! Vamos a por la sandía Porque es lo primero que probamos ¿No? Pues venga Vamos a sacarle el plástico Para que no se llene esto de polvo Lo tengo aquí puesto básicamente Está fresquita Sacada de la nevera Y es como gloria Sandía lista Cortada por la mitad Tengo como una sensación De que esto Me va a funcionar Soy uniceja Vamos a probarlo A ver Estoy nerviosa Os prometo que estoy nerviosa Tengo que clavar esto ¡Uh! Que lo está cortando ¡Ay! Que lo corta Sí Y con la misma pinza Entendido día Vamos a poder sacarlo Si no me equivoco Si lo he cortado bien Pone que en teoría Tienes que hacer así Ponerlo Se te clava Y se coge Y estira Esto no sale Es bastante honda Entonces Voy a hacerlo en la esquinita Que en teoría habrá menos trozo Lo clavo Hasta el final Y estiro ¡Ah sí! ¡Mirá! ¡Qué chulo! Y al plato ¡Qué chulo! Pues el otro es que no le había entrado Bien del todo Por eso no lo había cortado Pero sí que funciona ¡Ya! Estoy emocionada Vale Me he duchado Realmente a funcionar funciona El problema es Si es un poquito honda La sandía No os va a llegar hasta abajo Porque esto es un poco Blandito Tengo unas ganas increíbles De probar la piña Más que nada Porque ¡Uf! ¡Qué alta eres! Primero que todo Cortamos la cabecita Esta piña parece que está más dura Entonces muy probablemente Nos vaya a funcionar Eso espero No se deshace En serio Me dan siempre las tentaciones De ponerme es En la cabeza Pero de decoración Lo clavamos Ya estoy empezando a hacer zumo Yo no sé ya qué deciros La piña está medio verde Ya a mí se me están haciendo trozos O me han estafado O no sé usarlo Y al revés No puedo estar haciéndolo Porque es para allí Para que salga la piña Entonces Tengo un serio problema Con este invento Yo desisto Yo he visto otros Que son de Mirad O sea ¡Qué gracioso! Vamos a hacer pesas Así No sé cómo hacer pesas Con esto en realidad Ojo al dato Esperaros un momento Voy a seguir Mirad Voy a sacar esto Para que veáis Sacarlo Lo saca Pero Lo saca hecho Y no O sea No Porque hay 5 céntimos ahí Vale Bueno ¿Qué opinión os doy? Por hoy se acabó con los inventos El de la piña Me ha decepcionado De verdad que tenía como la corazonada De que iba a funcionar Básicamente porque la mitad de vosotros Me dijisteis que os funciona Así que una de dos O me han estafado Y esto no corta bien O O mis piñas son de otro mundo Si tenéis una sandía que sea chiquitita Probablemente os funcione súper bien Pero con una así grande Ni lo intentéis Porque va a ser más fácil Que lo saquéis a lo bruto O que cortéis rodajas Y ya Espero que os haya gustado mucho Mucho el vídeo Si no habéis visto el anterior vídeo Donde probaba 4 inventos para frutos Lo dejo en la cajita de la descripción Como siempre voy a mandaros saludos Muchos besitos Porque os quiero mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Avispa Es que está justo donde tengo que poner los pies Ahora, ahora, ahora Ahora Un besote súper fuerte Para Manzana Novelo Estoy temiendo porque tengo una abeja por aquí Pero Un beso súper fuerte Para Itzal Contreras Un besote para Flan Flan Sin más Otro besote para Dana Vega Otro besote súper fuerte Para Juan Camilo Capera López Nana Zapa Y Maroquita VS Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre Muchos besos Para todos Para todos Para todos Nos vemos en el próximo Yo os quiero Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!